Ya sé que nadie me cree, pero te juro que es cierto, Carmelo me echó el carro encima. Pues efectivamente yo tampoco te creo. Y francamente no entiendo qué estabas haciendo en la calle esas horas. Pues es que me aburro mucho de estar aquí, por lo menos en el pueblo veo un poco de gente. Contéstame una cosa, Renata. ¿Sigues interesada en Carmelo? ¿Por qué me preguntas eso? Contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Sigues encaprichada con él, sí o no? Lo único que siento por él es un profundo desprecio. Jamás se me va a olvidar que me cambió por otra. Aunque esa otra haya sido mi prima. Bueno, pues mira, si en algún momento cruzara por tu sucia mente, entusiasmarte con él, pues te aconsejo que lo olvides. En primer lugar porque está casado. Y en segundo lugar, porque económicamente ya no te conviene. ¿Perdón? Sí. Por lo visto no sabes que a Carmelo le está yendo muy mal. Bueno, tanto que Julián Huerta se quedó con una de sus propiedades. ¿Julián está aquí? Desgraciadamente. Pero se acabó de ver a su mamá y no me dijo nada. Mira, mira, no sabía que te llevabas con esa señora. Bueno, tanto como llevarme, ¿no? Me la encontré el otro día. Pues qué raro que no te haya presumido los logros del chamuco. Qué raro. Ay, ¿qué haces con esa maleta, eh? Me voy a quedar aquí unos días. ¿Aquí? Sí. ¿Y por qué? Porque tuve una diferencia con Carmelo y prefiero poner distancia. Ay, perdóname, nena, pero con distancia no se resuelven los problemas. Así que en este momento regresas con tu marido. No me digas cómo tengo que manejar mi matrimonio. Ah, está bien, no te voy a decir ni media palabra, pero aquí no te puedes quedar, Lucrecia. ¿Por qué? Esta también es mi casa, mamá. Estás muy equivocada. Era tu casa. Dejó de serlo cuando te casaste, mi amor. Tu casa es la de tu marido. ¿Pero qué está pasando aquí? Tu hija, que cree que puede entrar y salir de aquí cuando se le dé la gana. Y tiene toda la razón. Si nuestra hija quiere regresar a la casa, siempre será bien recibida. Gracias, papá. No te preocupes. Solamente van a ser unos días. Deja ahí tu maleta, sí. Ahorita te la suben. Gracias. No te cansas de llevarme la contraria, ¿verdad? Me imagino que tu gran preocupación es que Lucrecia pueda buscar a Julián Huerta. Bueno, pues estando aquí la podrás vigilar mucho más de cerca. ¿No te parece? Ay, no te hagas el chistosito. ¿Por qué no te queda? No me cabe duda que teniéndote ahí, esas huertas se van a ir para arriba. Muchas gracias, Modesto. ¿Y a partir de cuándo vas a empezar a trabajar allá? Pues, ¿a partir de ya? Pues, ¿a partir de ya te vas buscando dónde vivir? ¿Por qué me ven así? Digo, si Manuel ya no va a trabajar en el milagro, no tiene por qué seguir viviendo en mi casa, ¿o sí? No puedes estar hablando en serio, sí. A ver, a ver, a ver, mamá. Doña Rosario tiene razón. Me da mucho gusto, Manuel, que seas tan sensato y lo entiendas tan bien. ¿Cuándo te vas? En cuanto arregle mis cosas, señora. Que te vaya bien. Yo no puedo permitir que... Usted no va a hacer nada.